Abre la guardia, eso es, ¿vale? Mucha gente viene a trabajar aquí con el guardia, lazo, ¿vale? Mira la rodilla con la rodilla, yo no puedo entrar si me está molestando. Segundo, aunque él pone las dos rodillas al suelo, con las dos rodillas, mira, yo vengo aquí, me va a quitar la rodilla, me va a quitar el gancho así con la rodilla. Ahí, 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 ahí. Si nosotros, si nos gusta mucho trabajar con la guardia, lazo, con la rodilla, te quedas así como, no entro por aquí, no entro por aquí, no entro por aquí, no, me quedo como, no, nada, va a pasar a otra cosa. Pues no, hay otra posibilidad para trabajar desde aquí, hace un rastro bonito y además que se puede también finalizar. Y aquí va a cambiar de mano. Y al mismo tiempo que cambio, lo entro por debajo. ¿Se recuerda algo, no? Entonces, desde aquí, ya él está muy movilizado, ¿por qué? Porque si viene hacia mí, mira mi pie como está empujando la cadera. Si quiere ir atrás, mira como mi pieza detrás del culo para no dejarle ningún lado. ¿Vale? Entonces ahora directamente me siento. Ojo por el cuello para que veáis que es fácil, no se va a estar tirando un poco. ¿Vale? Ya. Sí, una vez más. Es una técnica fácil de hacer, la verdad. Solo que hay mucha gente, nos quedamos en blanco. Estoy aquí, no me deja hacer igual, no me deja salir un guarda. ¿Se hace reír? No. ¿Ah? ¿Vale? Intento entrar con la guardiana, no me deja, no me deja. Entro de lado primero. Podrán poder girar. Muy importante entrar de lado para entrar muy profundo y luego mi codo lo destabiliza. ¿Ves? ¿Cómo lo pone de lado? ¿Por qué? Porque si me he quedado aquí, me puede planchar con el hombro. Eso es. Ya he tenido todo. No me interesa. Eso sí que me interesa. ¿Vale? Entonces cojo la mano ahí. Le giro la rodilla hacia afuera. Le siento. Puedo coger el cinturón. Ahí. Con mucho más potencia. ¿Vale? Pero yo prefiero mucho más arriba, porque vuela de una manera. No tiene que hacer tanto recorrido, porque luego hay una finalización desde ahí. Vamos. Una vez más. ¿Está bien, hermano? Entra. Vamos. Bien. Se puede entrar a la guardiana, no me deja. Entro de lado. ¿Ok? Cambio de mano. Muy importante. Cambio. La pierna aquí, para que no me pueda mirar atrás. Ni venir hacia adelante. Vengo aquí y me siento. ¿Vale? Aunque se apoye un poco atrás, da igual. Porque esta pierna va a ser mucho trabajo de apoyar para darme fuerza. Eso es lo que yo dispongo para el final. Pero por ahora vamos a hacer solo el raspado. ¿Vale? Una vez más. Bien, hermano. Gracias. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Vale, entro, no me deja. Bajo y cambio de mano. Muy importante. Y cambio de mano. Porque así me permite tener presión hacia afuera y hacia adentro. El brazo está súper extendido. Muy miserable. ¿Ok? Voy al cuello. Cojo, entro. Balanceo. Ahora puedo perfectamente subir. Muy importante aquí. La presión para que no pueda venir hacia mí. ¿Ves? Yo si estoy aquí, él quiere quedar hacia mí. Pero ya lo impide. ¿Vale? Y voy por la cruzada. Y la otra, pues nada, cuando baja, es seguir tirando del cuello aquí. Y colocar bien lo que es la cabeza para venir hacia mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!